En el corregimiento de Nariño de Tuluá se realizó una jornada de vacunación y esterilización de animales. Aquí un balance. Estuvimos en el corregimiento de Nariño llevando la esterilización a los caninos y felinos de este corregimiento. Hicimos una jornada desde las 8 de la mañana y se hicieron 67 esterilizaciones y eso que nos quedó faltando. O sea que nos fue muy bien allá en el corregimiento. Estamos haciendo otras esterilizaciones, pero programadas. Ustedes saben que por la pandemia no podemos hacer masiva. Entonces todo lo estamos haciendo programado y coordinados con las fundaciones de cuidado de animales. También el próximo 13 de diciembre vamos a estar en La Moralia. Tenemos un cubo de 60 esterilizaciones allá donde estamos llevando con nuestra oferta. Aparte de eso vamos a hacer vacunación y también lo que hacemos es el buen manejo de nuestras mascotas, la tenencia responsable y el cuidado y el bienestar de los animalitos. En lo corrido del mes de diciembre se han realizado 400 esterilizaciones y se espera que en el próximo año continúen las jornadas que promueven el cuidado de las mascotas. Nosotros como Secretaría tenemos 12 programas, 12 subprogramas y todos tienen que ver con la parte de sognosis, que esa es la que hicimos el sábado, que es la tenencia responsable de mascotas y el bienestar de estos animalitos. Dentro de eso está la esterilización. Ustedes han visto la cantidad de animalitos que están en la calle aguantando hambre. Entonces con esta medida lo que hacemos es que esterilizarlos y que no hayan más animalitos de calle y que podamos controlar los que hay hasta el momento. Llevamos jornada de vacunación también para los niños, hacer los esquemas de vacunación. A los adultos también estamos normalmente, hacemos vacunación a mayores de 60 años. Hoy lo estamos haciendo a todas las personas adultas contra la influenza para que ustedes saben que hoy en día una gripa se considera una sospecha de COVID. Entonces limitar lo que más se pueda para que no tengamos que hacer uso excesivo de nuestros servicios de urgencia por una sospecha. El trabajo con las juntas de acción comunal ha sido importante para que todos los programas lleguen a la ciudadanía. Estamos haciendo búsqueda activa de COVID, búsqueda activa de tuberculosis, lepra, estamos llevando a los diferentes barrios salud sexual y reproductiva, estamos viendo a los jóvenes hablando sobre el consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos en adolescentes, prevenirlos y muchas más actividades, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles como la que nos tiene el COVID, la tuberculosis, y las notas transmisibles como cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces hacerle todo el seguimiento a estas campañas para que la gente consulte en sus debidos momentos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.